Bueno chicos, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar la pantalla dividida en tu Moto G75, ¿vale? Primero, tenemos que abrir las aplicaciones que queremos utilizar en pantalla dividida. Abre la aplicación, ¿vale? Entras en la aplicación, ¿de acuerdo? Luego sales de la aplicación, ¿vale? Entro en la aplicación aquí y ahora voy a salir de la aplicación. Ahora le damos un clic aquí a este botón. Aquí tenemos las aplicaciones que están abiertas, ¿no? Le damos un clic al icono de la aplicación, le damos dividir pantalla y ahora la otra aplicación también debe de estar abierta ya. Le damos un clic a la otra aplicación y aquí lo tenemos, chicos, las dos aplicaciones abiertas en pantalla dividida, ¿de acuerdo? Pues recordar que hay aplicaciones que no soportan la pantalla dividida y no podrás utilizar algunas en pantalla dividida, ¿de acuerdo? Pues ya estaría, chavales. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario.